Hermana, pidiendo mi felicidad Y alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuaba sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Enviendo a tu corazón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy con otro amor al corazón Me marcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A través del vaso! ¡Un aplauso que no está cantando un perro! ¡Salió más agresiva!